José Luis López Vázquez era hijo de una modista y de un funcionario. Se formó como actor en el Teatro de las Organizaciones Juveniles y en el TEU. Pero también era figurinista y escenógrafo. Faceta en la que destacó durante los años 50 y 60 en obras como El Casamiento Engañoso, de Gonzalo Torrente Ballester, Adéleo La Margarita, de Gina Nowill, El Grillo, de Carlos Muñiz Oclerambar, de Marcela Yme. Fue ayudante de dirección de Pío Ballesteros y Enrique Herreros y en 1946 debutó como actor con la obra El Anticuario, en el Teatro María Guerrero. Su carrera cinematográfica comenzó en 1951. Formó parte de las compañías de Conchita Montes y de Alberto Closas. En esta faceta de actor teatral se recuerdan especialmente sus actuaciones en la Plaza de Berkeley. El Vergonzoso en Palacio, Crimen y Castigo, Historia de una Escalera, Después de la Niebla, Don Juan Tenorio, El Calendario que perdió Siete Días, La Dama Boba, Las Maletas del Más Allá, El Abanico, Quincena de Matrimonios, Cartas Credenciales, Amor, Equus, La Muerte de un Viajante y El Manifiesto, entre otras. En el cine interpretó en un principio papeles cómicos haciendo pareja con Gracita Morales. Pero hacia los años 60 empezó a actuar en películas dramáticas y llegó a aparecer en más de 200 largometrajes, de los que rodaba varios al año. En 1971 apareció como actor en nada menos que 11 filmes. La mayoría son comedias al uso firmadas por los prolíficos directores José María Forqué, Pedro Lazaga y Mariano Ozores. Pero otras veces son trabajos de más entidad para directores como Carlos Saura, Jaime de Armiñán, Pedro Olea, Antonio Mercero, Manuel Gutiérrez Aragón, Mario Camus, Juan Antonio Bardem, Marco Ferreri y Luis García Berlanga. Entre sus trabajos para el cine destacan títulos como Plácido, El Verdugo, Peppermint Frappe, Atraco a las Tres, La Prima Angélica, Mi Querida Señorita, Donde Vestía de Mujer, y la trilogía de Patrimonio Nacional, de Luis García Berlanga, con quien llegó a rodar 10 películas. También interpretó mediometrajes. En este género fue el protagonista de La cabina, de Antonio Mercero, que ganó un Emmy en 1973 y es considerado hoy por hoy un clásico del género del terror. También ha trabajado con directores americanos, como George Sucor en Viajes con mi tía, 1972, quien intentó llevárselo a Hollywood. Aunque López Vázquez prefirió quedarse en España, en 1971 participó en Las Petroleras, junto a dos de los ex-símbols del cine europeo, Brigitte Bardotti y Claudia Cardinale. En televisión, protagonizó las series Este señor de negro, 1975 a 1976, y Los ladrones van a la oficina, 1993 a 1996. Estuvo casado con la actriz Ana María Ventura, y luego se relacionó con Catherine Mayerus, con la que no pudo casarse debido a la inexistencia de divorcio y de la que tuvo dos hijos. José Luis, dedicado al cine y Virginia. Fallecida en 1994. Posteriormente tuvo otras dos hijas con la periodista Flora Aguilar. En sus últimos días se le relacionó con la actriz Carmen de la Maza. Entre otros premios obtuvo en la Medalla de Oro de Bellas Artes. 1985. Espiga de Oro de la Semana de Cine de Valladolid. Seminci. 1989. Premio Nacional Pepe Isber. 1996. Premio Toda un Vida José María Rodero. 2001. Premio Nacional de Teatro. 2002. Goya de Honor. 2004. Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. 2005. Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 1997. La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 2001. Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid. Octubre de 2009. Ricardo Calvo. 1982. El del Espectador y la Crítica. 1982. El Premio Nacional de Teatro. La I-edición del Premio Nacional de Teatro Pepe Isber, que otorga la Asociación de Amigos de Teatro Circo de Albacete. Hoy Amigos de los Teatros de España. Amite. El actor falleció el 2 de noviembre de 2009 a los 87 años tras una larga enfermedad. Su capilla ardiente se instaló en el Teatro María Guerrero de Madrid, donde había debutado cuando tenía 18 años de edad. El 4 de noviembre de 2009. El 4 de noviembre de 2009. Fue enterrado en la intimidad. Hola. Hola.